Y bueno a todos gente que estáis, soy mi Ciclero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Y gente, sé que he estado mucho tiempo inactivo en el canal, la verdad, porque llevo ya casi 4 meses sin jugar a Fall Guys Y no sabía exactamente qué subir o qué contenido puedo ofrecer en mi canal que no sea Fall Guys, ¿no? Después de estar tanto tiempo pensándolo y tal, ya veréis que estos días vamos a seguir con el canal Voy a subir cositas nuevas, tanto vlogs como retos en juegos y cosas diferentes, ¿vale? Y aparte también quiero subir como mínimo un vídeo de Fall Guys a la semana o más de uno Para que todas esas personas que les guste el Fall Guys y que me sigan siguiendo por ese juego, pues que también tengan un vídeo de Fall Guys, ¿vale? En el vídeo de hoy gente, os traigo un vídeo donde vuelvo a jugar a Fall Guys porque me invitan a una entrevista en Vodafone U Y me dicen de jugar una partida a Fall Guys y después de 3 meses sin jugar al juego, bueno pues me hago esta partida Quiero que la veáis porque encima tiene reacción de los presentadores que está bastante guapa Y nada gente, espero que os guste mucho y nos vemos en el vídeo Dejar un like que sale hace mucho, suscribiros al canal ahora más que nunca, que volvemos más fuertes que nunca Y espero que os guste mucho gente, nos vemos, chao chao, adiós J pelirrojo y Dalas los ganadores de Keroro en su corazón, así que creo que ya hay que darse de hostias después de eso Ha llegado el momento, si ganamos una partida se canta el opening de Keroro Eso es Coma Keroro Vamos a echarnos porque claro, tú ya estás hasta los huevos de jugar al Fall Guys, estás un poco ya de decir mira, tal, pero nunca has jugado con nosotros Que es una experiencia completamente distinta Sobre todo conmigo que he jugado una vez al Fall Guys y juego con teclado Ojo, hostia, eso es un hándicap, eso, madre mía Entonces, creo que como equipo podemos intentar ganar Que no lo ves muy factible, claro, yo te iba a decir, si lo ves mega factible, en plan jugar con una sola mano O con los pies o con la polla si quieres A ver, si me lo hubieseis dicho hace una semana, podría haber jugado con los pies una partida Ya los tienes entrenados Yo gano una partida con los pies entera, en plan tengo un vídeo jugando con los pies, bueno también he jugado con una mano y he ganado también Venga pues con una mano Vale, puedo intentarlo Es que ¿sabes qué pasa? Que llevo, esto no va en coña, pero llevo desde el año pasado sin jugar a Fall Guys Claro, claro Retomando el tema, bueno, si tú te ves que dices no, pasamos a dos manos Ahora sale puntillas ahora, que es como un poco parecido a dos cristales y muero Vale, yo este no lo he jugado nunca, porque este es de los de la expansión Pero esto es segunda temporada, esto, eh Pues te puedes imaginar A ver, a ver si voy a tener que organizar un torneo de Fall Guys Ojo, eh, lo rescatas en un momento, eh Oye, que me están agarrando aquí Ya, me caí Cuidado Se me da increíble Uy Vaya, pero ¿ya? ¡Ay! Me he caído dos veces ya No, 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 me he caído también, si es gilipollas Vale, yo voy primero He tenido vibes de los Squishers Vale, yo voy primero Joder ¡Ay, Dios mío! Me caigo todo el rato Vaya, que hay 42 clasificados, eh O sea, tenemos que entrar sí o sí Pues nada, pues yo entro, no te preocupes, ya verás Vaya, el primero ha sido que no, no, qué caso Vale, man, ya estoy a tu lado, eh A ver, ya no Vaya, yo me caí Tenéis que ir de espacio, tenéis que ir poco a poco O sea, tenéis que ir viendo de dónde vienen Y cuando no vengan, pues pasar Venga, ya está, ya está Chilin, tranquilísimo Nos lanzamos aquí un poco a la locura ¡Buuu! Bien De una Vale, bien, 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 bien ¡No! ¡Uh, qué buena! Buena, buena ¿Qué hora que hay que hacer? ¡Ah! Ojo Bajar por ahí ¡Ah, sí! Pero si me... Me mate Vale, cuidado Yo salto Venga, ya lo tenemos ¿Y esto qué es? ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¡Ah! ¡Uh! En lo de salir disparado con el puñito ¿Renta o no renta? ¡Ay, ay, ay! No, no, no Vale, no O sea, tienes que ir por el puente tranquilamente y ya está De una No me lo puedo creer Que quedan 10 solo, eh ¿Me tiro o no? Eh, aquí tienes que esperar a que baje Y cuando baje pasa O sea, me muere ¡Llevo, Maya! ¡Corre! Vale, por el medio Por el medio Estoy in, estoy in Lo tienes, Maya Lo tienes, entras ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Corre, que quedan tres huecos! ¡Vamos! ¡La niña tonta! ¡Lo consiguió! ¡Buena, buena! ¡Qué felicidad! ¡Me siento popular! Que no está la misma diciendo ¿En qué momento he aceptado yo esto? A ver, yo paso y luego pues os guío Os voy ayudando Eso haces bien, haces bien ¿Te has pasado con una mano? Eh, no, con las dos Con las dos Pero esto no Esto es una mentira, entonces ¿Qué no? Nos está pasando la mano por la cara El handicap me lo voy a fumar Si no os importa Voy a lucirme Eh, ya está Ojo ¿Qué es esto? Vale La mano donde podamos verla ¿Eh? Rebota de tambor en tambor hasta la meta Esta prueba lo importante es Ir por los tambores Y no caerte al agua, entiendo Y si caéis al agua Ir saltando Para todo el rato Para ir más rápido Vale Si vais saltando O vais más lento Vale, vale Se vienen cositas O se gestiona Sí, sí, sí No hay problema Vale, yo se hago perfecto Maya, tiramos por el centro Que son más grandes los tambores ¿Son más grandes? Venga, de una Sí, sí Oye, hay un perrito caliente Por favor, que deje de agarrarme Vale ¿Vale? Bien Vale, bien gestionado Muy bien gestionado La verdad Vale Piensa, Maya Que puedes hacer un saltito de estos Y entonces el saltito te ayuda como a ¿Sabes? ¿Qué saltito? ¿De qué? Yo voy por aquí El saltito Hay un saltito Además del salto Te puedes como tirar hacia delante Que con el teclado No sé con qué tecla es No, que esto creo que es para agarrar cosas Vale, estamos bien Vale, yo ya estoy Yo llego Joé Vale, estoy close Teclado es un infierno en este juego Te lo digo, eh Recuerda hacer plancha Vaya No sé cómo se hace la plancha ¿Qué botones? Claro, ¿con qué? A ver, con el mando es Cuadrado Y con el teclado No sé cuál es Aquí tienes que ver Aquí hay Bueno, pilla carrilla de atrás No puedo con la uña Darle a control A la vez que salgo Nunca la moda tan No puedo Venga, Maya Confiamos Que no puedo Me siento como cuando Siro López murió En los Squid Games Tío, que es un infierno El teclado De verdad lo digo Ahí, lánzate Vale Ahí, ahí Vale Vale, vale Poco a poco Chil, chil Pero porque le das muy rápido Sí Quedan tres personas Maya, no te quiero desanimar Dos huecos Venga Maya, no te preocupes Maya, confiamos Un hueco Es para ti Perfecto Que no puedo Con la uña larga En el control Y el este a la vez Y el Uguast también A ver Raramente tener las uñas largas Para jugar con teclado Tiene que ser complicado Joder Te pasas de tecla O sea, con la uña ¿Sabéis la canción Que sacó Raiden Para Eurovisión? A llorar a la calle Te tengo el mando Se llamaba Ah, vale Creía Me callo, me callo Me callo Uh, ¿esto cómo va? Esta no la he hecho nunca Guau Aquí Tienes que ver De dónde te vienen Las bolas Y esquivarlas Bueno Un día a día Esquivando bolas Mi día a día Hostia Vale Atroca encima La variante difícil Si muere Es lo más normal Vale Veme, tranquiliza eso O sea, las baldosas azules Se rompen así Vale, espérate Vamos a hacer un poquito De teamwork Voy para allá Vale Las baldosas azules Se rompen así Cuidado Vale, ven conmigo Quédate por aquí Vale, ahora fíjate Que va a tener que fijarte Donde está la pola Abrázame, que roro Cuidado Muramos juntos, que roro Coño, que me caigo Que te caes, Pekian Cuidado Vale, bien ¿Y cuántos somos aquí? Cuidado, vamos a tirar al pollo este Vale ¡Que me caigo, coño! Adiós ¿Te has matado? Vaya, con mando Por hacerle gilipollas Con el man del pollo Complicado este Sí Este Que encima es la variante Que ha salido nueva Que es la última Que ha salido La última del coronavirus Que es la más La más complicada ¿Estás con una mano, queroro? Eh, no, con la dos Yo es que he perdido Una mano, eh Uf Qué suerte Acabo de tener Nada, esto se gana, queroro ¿Apostamos subs? Eh Si queroro gana Ah, ya está Ya está Ah, claro, bueno Que va por timing Claro, claro, claro Y ahora estamos en la final Ya estoy en la final, yo creo No sé cuántos somos No me he pesado ¡Holo! Vale Queroro Madre mía, qué matanza La esperanza de YouGamers Ah, bueno, es verdad Sí, yo te puedo expectar Yo le estoy expectando Claro, claro Si queroro gana Se queda un canta Ese era el trato No, no, no Era si yo ganaba Sí, sigan Esto siempre se ha planteado Como juego en el equipo Ostras, colas Buah Este ha tocado en la final Que quiero escuchar a Sequiam Eh, heavy esto, eh Y aquí hay que coger la cola En el otro había que esquivar pelotas Claro, esquivando pelotas Y cogiendo colas Muy bien Ya te digo O sea, en esta prueba Yo he estado literalmente Un mes entero Sin que me toque ni una vez Y de repente Juego una partida Y toca ahora Pero es que claro Esto es complicado, eh Esta Yo creo que es de las más jodidas, ¿no? Bueno 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 Bueno, no, se gana fácil También, como en cualquier otra Eh, bueno No te distraigo Vale Lo importante es coger la cola No son malos Ah, y te ha visto campearla ahí ¿Te cunde cogerla ya Y luego tal? ¿O campear un poco ya Cogerla al final? Hombre Me cunde Cogerla y escapar Porque no parecen No parecen malos No Y pone realización Afina la voz ¡No, no, no! ¡No se la robéis! Por favor Que no se venga el opening Del puto Keroro O sea, no Keroro El que está jugando Sino el Keroro del anime Quiero decir Vamos, Keroro Hazlo por mí, Keroro ¿Vale? ¡Bien! ¡No! ¡No! El pene blanco Te lo ha robado Venga ¡No! Dios, qué chungo Mucha cola, eh ¡Qué encante! ¡Ay, Keroro! ¡Keroro queremos que se quede ¡Qué encante! ¡Diez segundos! ¡Se vienen cositas! ¡Qué lororo! ¡No tiene el último segundo! ¡Ojo! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Qué chungo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Va a cantar! ¡Jones, acaba de pasar! O sea, en el último segundo ¡Increíble! ¡Increíble! Ha puesto Ya me están poniendo la canción No me lo puedo creer Ha puesto un lororo Que ponía ¡Keroro rompeculos! ¡Keroro rompeculos! Agarra colas Y esquiva huevos Bueno, tú también te la sabes ¿Verdad, Keroro? Vamos a hacer una bella transición Nos despedimos ya de Keroro Keroro, ha sido un placer Tenerte hoy con nosotros En YouGamer Perdón por este comienzo precipitado Has terminado pasándonos la mano Por la cara Como tiene que ser Sí, increíble Has demostrado Un placer Y, joder Siempre está bien Que la gente me conozca Como soy así de raro Eso es, claro que sí Hay que ser uno mismo Y demostrándole el Fall Guys Sin jugar este año Eso es Y chicos Nos vemos mañana En el próximo YouGamers Y vamos a cerrar el programa de hoy